Bueno, queríamos hacerle hablar en este rato acerca de la situación, de parte de la situación educativa, del presupuesto para educación que se está desarrollando en nuestras políticas públicas. El presidente Mauricio Macri dijo que no hay nada más importante que la educación, sin embargo, sabemos que cada vez se reduce más el presupuesto para educación. ¿No? Ocurrió en un aula de primer grado de la escuela 25 de Delviso. Dos alumnos de primer grado de esa escuela, del barrio Los Cachorros, resultaron heridos cuando en plena clase un enorme trozo de mampostería se desprendió del techo del aula y cayó sobre ellos. Casi por milagro los dos sufrieron heridas leves. Las clases se suspendieron hasta nuevo aviso. Estoy un poco trabada. Bueno. Chicos en Monte Grande que comenzaron las clases sentados en el suelo por falta de mobiliario, ratas en una escuela de la calle Pringles de la ciudad de Buenos Aires, la escuela La Banderita de Retiro, a la que le prometieron un nuevo edificio para este año, todavía están veremos, escuelas y jardines de infantes sin terminar, y la tragedia de Sandra y Rubén que está sobre nuestras cabezas y sobre cientos y cientos de escuelas de todo el país. En general, 17.000 chicos están sin clase por la falta de obras que realizó la provincia durante el receso escolar. Tenían que arrancar los trabajos en diciembre y la mayoría lo hizo en febrero. Y finalmente una construcción de una escuela que se estaba haciendo en el barrio de Lugano esta semana que se desplomó debido a la rapidez con la que están haciendo la obra, muy cercanos a las elecciones con los apuros que correspondían a que esta escuela se terminara antes de octubre de este año. Y para hablar de esto es que nosotros durante la semana es que hemos rescatado algunos audios que hemos escuchado a través de los medios y que les vamos a hacer escuchar a ustedes. Gracias. El audio de María Laura Torres, secretaria gremial del SUTEBA, un audio donde habló en Telefe, un audio de Eduardo López, secretario general de UTE, CETERA, en CSI-COEN sobre el informe realizado por el Instituto Marina-ILTE de CETERA sobre el estado de situación de la construcción de los 3.000 jardines. Y finalmente un audio que trajimos de una entrevista de Flor Alcaraz del programa de Roberto Navarro 2019 que se realizó por un movilero, Lucas Martínez, periodista del Destape, acerca del derrumbe de la escuela que se estaba construyendo en Lugano en el que se llevó seis obreros heridos. Vamos a escuchar un audio detrás de otro y después vamos a ir a un tema musical. El lunes comenzó el ciclo lectivo en toda la provincia. Yo quisiera saber cuántos diarios pusieron en su tapa que hubo cientos de alumnos que no comenzaron por situaciones de infraestructura o porque no hubo nombramiento de profesores, por ejemplo. Ahora esto parece que no es una preocupación de muchos y lo que más nos sorprende es que no sea una preocupación de quienes nos gobiernan. Porque ahora, y es un año electoral, ¿no? Los años electorales suelen decir que la educación es el futuro de lo que el país necesita. Bueno, acuérdense cuando nos tienen que pagar el salario y mirar a las escuelas cómo trabajamos los doce años antes que también. El futuro es lo que viene. Ahora, el presente también depende. María Laura... ...cómo va a ser ese futuro. ¿Ustedes han hecho un relevamiento de aquellos colegios que por cuestiones estructurales no pudieron comenzar normalmente el lunes? Sí, lo estamos terminando porque los delegados nos están justamente enviando los informes. No solamente como SUTEBA, lo estamos haciendo como Frente Unidad. Y ya al cierre de esta semana, bueno, aparte ya hemos, de varios, ya hemos denunciado a la Dirección General de Escuela, que es lo que corresponde en principio. Pero vamos a tener un informe ya provincial. Estamos con Eduardo López porque la SUTEBA hizo una investigación y un informe acerca de qué es lo que fueron de estos 3.000 jardines prometidos. Ha construido solo tres. De los 3.000, tres. Está uno en Altagracia, otro en la localidad de Malvinas, Argentina, y otro en Río Ceballos, Córdoba. ¿Eso qué significa? Que hoy hay 800.000 chicos sin clase. No hay paro. Lo dijo Mauricio Macri, hay 800.000 chicos sin jardines, entonces vamos a construir 3.000 jardines. Lo dijo en el 15, estamos en el 19, construyó solo tres. Entonces hay 800.000 chicos que necesitaban el jardín, según Mauricio Macri, que hoy no lo tienen. Este es un jardín, no sé si lo puede tomar, de Chascomús. Uno de los 3.000 que iba a ser. Está abandonado. ¿Qué fuente utilizo yo? El sistema de seguimiento físico-financiero del proyecto de inversión del Ministerio de Hacienda. Es decir, doy datos oficiales. De los 3.003, ¿dónde está la plata? No sabemos. Sabemos. Sabemos que los jardines no están y que esos chicos hoy, que no hay paro docente, ni de Varadel, ni de López, ni de Alessio, están sin clase. Porque hay un paro silencioso de los gobernantes. Lo que todos aprendimos, los que estamos en el estudio, el 80% de lo que aprendimos, lo aprendimos de los 0 a los 5 años de vida. Porque se aprende a aprender, se aprende a pensar. El pensamiento está estructurado como un lenguaje. Es muy importante la educación temprana. Para llegar a la universidad tenés que hacer el jardín. Lo que dijo Mauricio Macri acá en el 16, cuando inauguró una escuela que no terminó, es verdad. Quienes tienen mejores resultados en el secundario y en el terciario, son los que hicieron el jardín más tempranamente. Eso no tiene vuelta atrás. Si no hay vacante y no tenés plata, tu hijo o tu hija está condenada a luego fracasar en la primaria y en la secundaria más adelante. No es obligatorio que la mamá mande a su hija de un año al jardín. No es obligatorio. La obligatoriedad empieza de los 4 años. Pero si es obligatorio para los estados, si la familia elige educación temprana, darle una vacante. Eso sí es obligatorio. Eso se llama universalidad. No es obligatorio para ella mandar a su hija de 1, 2, 3 años. Pero sí es obligatorio que si ella o vos elegís mandar a tu hija a la escuela... Tener un lugar. Tener un lugar. Estamos con Facundo Roma. Facundo es miembro de la Junta de la Comuna 8 de acá de Lugano por Unidad Ciudadana. Facundo, me contabas que no le sorprendió esto que sucedió. No, exactamente porque la verdad que lo que venimos viendo es que hay un apuro por llegar a octubre. Pensemos que Villa Olímpica se empezó a construir hace más de 2 años y esta escuela es un reclamo de la comunidad. Estamos en la Comuna 8, los barrios de Lugano, Sotlati, Villa Riachuelo, la zona donde más falta vacante hay. Y recién se empezó ahora a fines del año pasado y como quieren llegar para octubre, estaban trabajando ayer bajo la lluvia. Se dio la estructura en parte por eso, justamente por el apuro. Y después lo que vos decís, la muestra gráfica de lo que es el gobierno de la ciudad en el sur. Mauricio Macri en el 2007 asumió, hizo su campaña prometiendo que iba a terminar el hospital de Lugano. Diez años después, el hospital sigue sin ser, es un centro de salud nada más, con una guardia de 24 horas. Y lo que vos decís, de 6 personas con heridas, una terminó en el Pena porque no tenían dónde atenderla. Sí, y acá Facundo, Florán Canas, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? También se habla de escuelas fantasmas, de escuelas que se dice que se está construyendo, se difunden direcciones de algunos establecimientos y después muchos activistas o quienes sigan estos temas van hasta ahí, y se dan cuenta de que no hay nada. ¿Eso pasa también en la zona sur? Sí, principalmente en la zona sur, digamos, ¿no? Donde ellos hicieron una apuesta a esto, en escena de la construcción de una determinada cantidad de escuelas que no son. Esta era una de esas, digamos, ¿no? Que claramente para este ciclo electivo no estaba. Y después tenés en el polo educativo de Piedrabuena, tenés en el barrio Dista. En Villa 20 apuraron hoy y en el marco de lo que es el Papa Francisco arrancaron las clases en una escuela que todavía no estaba terminada. Lo mismo sucedió con la escuela del autódromo, que la inauguraron la parte de abajo porque se caía a pedazos donde estaba funcionando, pero seguían en construcción arriba, con los pibes estudiando en medio de las obras, digamos, ¿no? Es una situación compleja. Nosotros tenemos un relevamiento, de hecho, el año pasado sobre 10 manzanas de Villa 20 nada más, un barrio que tiene 30 manzanas, y en 10 manzanas encontramos más de 200 pibes invacantes, ¿no? De los distintos niveles, lo que te da una muestra gráfica de la situación. Vos pensás en esa ciudad oculta, Villa 20, Pátima, Carrillo, una cantidad muy grande, y extendiéndonos al sur de la ciudad, Retiro, Zabaleta, 21-24, 1-12-14, una cantidad enorme, ¿no? Estamos hablando de la Comuna 8 más de 30 pibes invacantes. Claro, y es un montón. En 10 manzanas, 200 pibes y pibas invacantes es una locura. ¿Y qué pasa con esos pibes que no tienen invacantes? ¿Qué hacen? ¿Qué oferta tienen en los barrios? No, y en algunos casos van a otros distritos escolares, a Flores, a otros distritos escolares, incluso más al norte de la ciudad, con el desarraigo que eso genera también, ¿no? O con la dificultad. Muchos pibes quedan sin vacantes porque también, porque por ahí son dos o tres hermanos y le dan vacantes en distintas escuelas, le dan vacantes a uno en Lugano o en Soldati, y a otro en Flores, y los padres terminan por ahí sin hacer que vaya alguno de sus hijos a estudiar por la imposibilidad misma del traslado. Sí, que desarman toda la vida familiar, claro. Y el desarraigo que generan los pibes, ¿no? Estar estudiando fuera de su barrio, digamos, fuera del ámbito en el cual se desarrolla, sufriendo, en algunos casos, discriminaciones, ¿no? Yendo a otros barrios, a otras zonas. Situaciones complejas, digamos, ¿no? Lo que es inicial o jardín, ¿no? Lo que se conoce, que el gobierno nacional lo ha suplido con los CPI, que dependen de desarrollo social, que no tiene una estructura acorde, ¿no? Al desarrollo pedagógico, sino está... No hay docentes en muchos casos, sino es un formato más de guardería, digamos, ¿no? La verdad que la situación es preocupante y ya llevan diez años, digamos, ¿no? Cuando asumieron empezaron con, bueno, estos bienes, tú eres históricamente abandonado. Ya los muchachos tienen, digo muchachos porque generalmente son muchachos, tienen sobre sus espaldas diez años de gestión, ¿no? Dos de Macri, una de la Reta y lo que te decía, y el Grierson, que es el hospital histórico en la comuna también, donde más se utiliza la salud pública, en la unidad no tiene hospital. Y ellos mismos le sacaron el cartel de hospital y le pusieron centro de salud, digamos, ¿no? Reconociendo que no es un hospital y que posiblemente no lo vaya a ser, digamos, mientras ellos sean gobierno. Bueno, y el distrito más rico de la Argentina. Así es. Nada más. Así es.